Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Tu amor inagotable Tu bondad me persigue Te persigo Me sabe este lugar Me recibes en casa No, 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 no Hola mamá Perdón por adelantarme No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amor de madre Que he tenido mil amores Y nada compara El que sabe lo que estoy sintiendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé Te sentí Presentí Cada día tu miraba Tu llegaba Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te sentí Te sentí Te sentí Cada día tu miraba Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Aquí Vengo el amor Convertido en ti Convertido en ti Te sentí Te sentí Te sentí Te sentí Te sentí